Música No tenemos agua Música Caigo Aún Sin nada Donde agarrar Caigo Aún Por él Contigo De aquí y allá No encuentro Ningún lugar Con raíces Que arrancar Música 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 Ven, eres mi refugio donde respirar, a mí está el aire, no me quiero ahogar. Si te quedas tengo suelo y puedo empezar a caminar, a abrirte las puertas y a quemar el mar. Y aunque tus caderas ya quieren bailar, bajo los ombligos retupa un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo me tiro en plancha un mar ardiendo, dispuesto a bucear, ponerte con las manos y quemarnos más. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven. Ven, ven. 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 Vamos a cantar una canción que empieza Somos los que cantan a besor. Unas cosas así que habéis escrito... A ver, yo, ¿eh? Estoy muy nervioso ahora, ¿eh? Gracias. A ver, a ver, a ver. Qué nervios. A ver, a ver cómo quedaba, ¿vale? ¿En cámara o en streaming? En cámara. Cámara, en cámara. Va. Son unos que cantan a desoraz, todas esas derrotas que susurran a ríos. Palabras de socorro que se queman en antrochas de madera, las de los ríos. Somos esas luces de amargura que en las noches oscuras le replican al tiempo. Con versos y poemas de canela, las dos alas de la que nos regala el viento. Ahora no, no queremos más dolor. Solo el ruido más sincero es el ruido del latín del corazón. Ahora no, no queremos más dolor. Solo el canto de chiquillos del rugido del latín del rock and roll. Pienso que los ojos de los niños son los únicos niños que suben las ventas. Dice que son los adultos de los perros asesivos que asesinan pobres. Pienso que las cosas no funcionan cuando la gente llora por el hambre y el miedo. Cantemos las canciones malheridas que en el cielo perdidas que abargan los sueños. Ahora no, no queremos más dolor. Solo el ruido más sincero es el ruido del latín del corazón. Ahora no, no queremos más dolor. Solo el canto de chiquillos y el rugido del latín del rock and roll. Y cantar con la ganta la verdad que se atranta. En los ojos de cristal del dictador. Y gritar con toda el alma un vendaval de manos blancas. Y que brujas sin descanso con el rock and roll. Y cantar. Y gritar. Y cantar. Y gritar. Y gritar. Y gritar. And Effect. Grand Fusion. Y gritar. Y gritar. ¡Ahhh! No hay marchamiento en la luz, que no me mienten, ni cascabeles, que me envenenen volumen, hasta que las paredes reventen. Varias cuerdas tiemblan, las púas atacan, puedo oír sus gritos al ritmo de bombo y caja, sobre cuatro acordes contan ahorcajadas, unos cuantos versos que de la tripa se escapan. No hay marchamiento en la luz, que no me mienten, ni cascabeles, que me envenenen volumen, hasta que las paredes reventen. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No podía faltar, nada importa cuando empiezo a tocar. Si te envuelve ruido, ese es mi objetivo, que soñar despierto, aún no lo han prohibido. Ya arranquen los tragos, preguntas de vergüenza, que si pegáis saltos, mi alma está revuelta. ¡Ahhh! 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 Si te envuelve el ruido, ese es mi objetivo, que es soñar despierto, aún no lo han prohibido, que arranquen los tragos, prendas de vergüenza, que si te hay saltos mi alma está revuelta. Voy sin frenos, se abre el suelo, voy directo hasta que muda el miedo, abre la cerradura de mi voluntad, dama te verás ya que me hace volar, vivo planeando, muero si no estás, resucito. Cuando dices, dame más volumen, hasta que las paredes revienten. ¡Gracias!